¿Gusto de verte? Hay que profundizar en esta reforma del Parlamento Centroamericano porque hoy le hemos dado más vida a nuestro Parlamento Centroamericano, hoy lo hemos convertido en vinculante al Parlamento Centroamericano, este instrumento se depositará en el SICA y tendrá que ser ratificado por los congresos nacionales. Yo creo que nadie va a ignorar y nadie puede ignorar que Fidel va a seguir siendo y continúa siendo independientemente de que no estén de cargo alguno el líder indiscutible y la autoridad moral del pueblo de Cuba, de la revolución cubana y que trasciende aún más allá. Es así, con esta importante entrega de este... ...de los países miembros del sistema de la integración centroamericana... Muchas gracias, bienvenidos a todos a El Salvador.